Este lunes 21 de mayo inició la modernización de las calles Chile, Costa Rica y por venir de la colonia Luz y Esperanza de la capital. La SECOPI invierte 8.7 millones de pesos en la obra, la cual se suma a las 52 que se realizarán en el segundo semestre del año 2018. Con las obras de infraestructura urbana donde vamos a pavimentar algunas calles con inversión superior a los 8 millones de pesos y vamos a seguir atendiendo no solo esta parte de la ciudad sino diversas zonas de nuestra ciudad, las colonias, mejorando la infraestructura para que la gente pueda tener no solo que luzcan mejor, que se vean mejor las calles, sino esto nos ayuda a lo más importante, que haya más seguridad. La SECOPI certificó que las últimas licitaciones han sido adjudicadas a constructores locales. Se va a meter concreto hidráulico en las calles, entonces van a quedar en muy buenas condiciones y eso es un esfuerzo que estamos haciendo coordinados con el Ayuntamiento de Durango. El gobernador del estado certificó el arranque de la obra en una zona donde se han llevado inversiones en materia de salud y obra pública en este año. En esta colonia hemos estado haciendo varias obras, recientemente se abrió una clínica, se construyó una clínica aquí para atender a las familias, no solo de la luz y esperanza sino de toda esta parte de la ciudad. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercaductado.